Vamos a Zaragoza, al quinto certamen nacional de gastronomía y van dos equipos de Segovia, uno de cocina y otro de postres, uno de productos elaborados con el cordero que tienen este de Aragón y luego después nosotros vamos a hacer una cosa que nos dan que son con los melocotones de Aragón. Pues van un cocinero que se llama Johnny de la Postal, un estudiante que también está haciendo prácticas en la Postal, uno de Magullo y otro de la Casa de la Moneda. Este año representamos a Castilla y León porque en Castilla y León podemos ir nosotros y los maestres de cocina y los maestres fueron el año pasado y este año vamos nosotros. ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Vamos a ganar! ¡Bien! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!